Desde septiembre de 1976, el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Loja tiene como objetivo propiciar y contribuir al desarrollo integral de la comunidad universitaria y sociedad en general, mediante la prestación de los siguientes servicios. Asistencia psicopedagógica, beneficio de becas, prestación de salud, trabajo social y Defensoría de los Derechos Estudiantiles, todo ello brindado por profesionales especializados. El Área de Salud de Bienestar Universitario, con el propósito de brindar prevención y atención a quienes lo necesiten, presta servicio en las áreas de Psicología, Salud Humana, Odontología, Laboratorio Clínico y Farmacológico. Estos beneficios pueden ser utilizados por todos los miembros del alma mater, estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores. La Universidad Nacional de Loja, mediante esta unidad de servicio estudiantil, otorga tres tipos de becas a sus alumnos, que son, de tipo A, que consiste en una ayuda socioeconómica, de tipo B, que es un reconocimiento al esfuerzo, y de tipo C, que es para el mejoramiento académico. Puedes acceder a nuestros servicios en horario de atención de lunes a viernes en jornada de 8 a 12 horas 30 y de 15 horas a 18 horas 30, o contactarnos al 2-547-236. Nos preocupamos por la atención, valoración y seguimiento integral de nuestra comunidad universitaria, priorizando las políticas en el cuidado de salud y desarrollo humano. Estamos comprometidos con el cambio y la transformación social. Gracias. 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 Gracias.